La segunda fase de la temporada invernal ya es una realidad. El Ministerio del Interior reportó que durante los últimos cinco días se han presentado 22 emergencias en nueve departamentos del país, desde el Atlántico hasta el Valle del Cauca. En estos hechos han perdido la vida tres personas. Varios informes recientes del IDEAM alertan sobre inundaciones en las cuencas altas y medias de los ríos Magdalena y Cauca y sobre deslizamientos en varios municipios de Caldas, Nariño, Tolima, Cundinamarca y Antioquia. El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, afirmó que por la gran oferta de leche cruda en el país y las dificultades del invierno para su comercialización, el gobierno suspendió el decreto que impedía la venta del producto a partir del 10 de mayo del año en curso. El ministro dijo que se buscará definir la fecha para que los campesinos pongan en marcha procesos de industrialización y mecanismo de pasteurización para tecnificar los aspectos comerciales en la venta de leche.